Ahora tiro de esquina para el equipo de Racing, le va a pegar a la pelota Ferreira, va a impulsar la pelota Michael Ferreira, va a caer la bola en el área, hubo variantes en Defensor Sporting, ya la vamos a repasar de la mano de Rafael Pozzi, 43 minutos y medio, le va a pegar Ferreira, ahí viene el centro de Michael, al segundo palo, entraron todos, la pelota sucia, le va cayendo Gorocito, la despeja ahora como puede el defensor, la va sacando, el futbolista Facundo Mayo la termina dejando en el mismo lugar, no pasa el peligro, le va buscando Rafael Mela, Melo debo decir, ahora la va despejando como puede el defensor, el que corre a encontrar las pelotas, el Lalo Aguilar la termina despejando, ahora el balón se va a perder afuera, dice que no el árbitro, está viva todavía, se viene Rafael Melo, la pierde Melo y ahora se viene el defensor, posición adelantada del hombre defensor Sporting cuando convertía, en este caso por encima de Rodrigo de Leosola se va amonestado también, el hombre defensor por seguir la jugada, habrá tiro libre en la salida para Racing después de Uniforma, los cambios Rafa. Informa www.salimo.uy Se fue Agustín Santana el 17 para que ingrese el 14, Maximiliano Juan Beltz, también salió el juvenil 19, Matías Abaldo, para que ingrese el número 3, Lucas Rodríguez. Es un cambio de taller Vidal, cajas de cambio garantidas, 2, 203, 46, 03. Pelotazo largo ahora en busca de la cabeza de Rodríguez, la va despejando en las alturas, el futbolista ahí la peleaba Novik y ahora la va a buscar nuevamente, Sebastián Diana, pelotazo largo, va quedando en el pie derecho ahora Emiliano Álvarez, la vuelve a despejar ahora Gastón Bueno, para un lado y para el otro, la pelota 44, casi 45. Ahí le queda el balón ahora, el futbolista Juan Beltz, terminaba rebetando la pelota y ahora el que controla el balón es Rodrigo Driozola, se le va al partido Racing, tiempo cumplido señoras y señores, 45. 45, llegando a los 90, cuando en este momento, ¿cuántos más vamos a jugar en el charrúa, Rafa? 5 minutos más de adición. Bien, hasta los 50, vamos del segundo tiempo hasta los 95, de tiempo corrido se viene el defensor en busca del primero, el centro al segundo, palo, el cabezazo al medio de Álvarez, la va despejando por allí como puede Sebastián Diana, también colabora el futbolista Novik, la pelea, el hombre defensor Sporting por allá la termina despejando ahora. El jugador Racing, Iranovich, finalmente termina cobrando falta en el ataque del futbolista Juan Beltz, habrá tiro libre en la salida para Racing, se le va al partido, se le va al partido y se le va a los sueños al equipo de la escuelita de Sallago que vino con toda la ilusión y créame que lo buscó por un lado y por el otro. Se encontró con un Matías Dufour, inquebrantable en el arco de Defensor Sporting, para evitar que esos sueños que tenía la escuelita de Sallago se hagan realidad. Ahora la va teniendo el futbolista valiente, se viene el defensor, está volviendo a la primera división Defensor Sporting en este momento y falta ahora de Rafael Melo y se lleva una tarjeta, el hombre de Racing, el número 17. Dígame Rafa, qué novedades hay en el equipo de Santín. Y la tarjeta es roja y expulsado el jugador que había ingresado en el segundo tiempo, 17, Rafael Melo, se va sin protestar. Se levanta la gente Defensor Sporting en la tribuna de enfrente, ya déjeme decirle, van 46-40, Defensor Sporting va a ser de primera, Defensor Sporting vuelve a la primera división. Después de aquel 28 de marzo del 2021, cuando le tocó bajar después de empatar con Cerro Largo en el estadio Ubilla de Melo, que le tocó descender a la segunda división profesional a un equipo tan histórico como luchador, como es este equipo de Punta Carretas, que en este momento está abrochando un nuevo ascenso a la primera división. Está volviendo al círculo de privilegio de nuestro fútbol, de donde nunca debió haberse ido, créame, el equipo de Defensor Sporting, de los más grandes entre los chicos, junto a Danubio, el otro equipo que tiene cuatro campeonatos uruguayos, se está logrando un nuevo ascenso, vuelve a ser de primera el equipo Violeta, vuelve a ser de primera el equipo de Samantha Rodríguez. Van 47 y medio, el pelotazo largo, había falta en el ataque de Juan Bels, ahora es tiro libre para el equipo de Racing, lo va a hacer efectivo Odriozola, no se rinde el equipo de la escuelita de Sallago, 47-45, pelotazo largo para Ferreira, la va despejando ahora como puede Defensor Sporting, es lateral, lateral para Racing, lo va a hacer efectivo Lalo Guiar, se le termina el partido al equipo de Santín, de gran campaña, gran campaña del equipo de Damián Santín, que al final se termina quedando con la mano vacía, viene el pelotazo largo ahora, buscando la participación de Joaquín Valiente, se viene el defensor, va a estar en línea final, viene el centro del segundo palo, entró Juan Bels, la saca Diana, la saca Diana y ahora el balón es de Marcel Novik, se va terminando el partido, le queda larga la pelota a Novik, la recupera Defensor en la mitad de la cancha, mete Novik, mete Racing, créame, si tengo que quedarme en segunda división, prefiero quedarme así, con un equipo como Racing, que ha dejado todo en el día de hoy, buscando la victaja, buscando la victoria, esa que le permitirá volver a la primera división, se encontró, repito, con un Matías Dufour, inquebrantable en este momento, y falta sobre Joaquín Valiente, deja seguir, Daniel Rodríguez se va a quedar con el ascenso, el tercer ascenso, Defensor Sporting. Este aviso sale libre de coronavirus, sale con productos de limpieza de Distribuidora del Sur, envió sin cargo, pedí por WhatsApp al 091-346-057 o en www.distribuidoradelsur.com.uy. Último minuto, señoras y señores, se termina el fútbol de la segunda división profesional, 49 del segundo tiempo, último minuto de juego, hay tiro libre para Defensor Sporting en este momento del partido, la falta fue sobre Joaquín Valiente, habrá tiro libre para Defensor, y créame, ya está abrochando un nuevo ascenso, está llegando a la primera división profesional, Franco. Defensor es de primera, Defensor retorna al lugar del que nunca debería haber seguido, va a tener la posibilidad de ganarlo sobre el final. Le va a pegar a la pelota Valiente, cuida en corto ahora para que entre en acción el futbolista Juan Bel, Lucas de los Santos el que está allá, también Renzo Rabino la iba recuperando, ahora Barreto, viene la pelota manejada por el equipo de Racing, pelea Barreto, pelea también Valiente, falta sobre Barreto, tiro libre para Racing, ya viene la pelota ahora para el jugador Rodríguez, pierna fuerte la iba perdiendo por allá, falta termina cobrando Daniel Rodríguez a favor de Racing, tiempo cumplido señoras y señores, 50 minutos ya se cumplieron los 5 de adición que dio el árbitro del partido, tiro libre para Racing, se levanta el público Defensor Sporting en la tribuna de enfrente, tiro libre para Racing, le va a pegar Odrezola, viene al centro del segundo palo, Diano la mete en el área, salta Novik, el rebote le bajando a Barreto, penal, penal para Racing señoras y señores, en la última pelota del partido, lo bajaron a Gonzalo Barreto, hay penal para la escuelita. Y por lo menos Racing me gustaría, por lo que fue el partido, que lo patee Odrezola porque se lo merece, y de hecho creo que es el jugador que va a cruzar toda la cancha, no, está Gorocito para pegarle, pero igual, premio para Racing, si termina anotando el penal porque mereció ganar este partido, lo pierde por lo que pasó en la serie de ida. Hay penal para Racing, le va a pegar a la pelota Luis Gorocito y será la última del encuentro, la orden de Daniel Rodríguez, ahí va Gorocito, el remate al arco, afuera, afuera, y en este momento señores y señores, Daniel Rodríguez señala el cielo, posteriormente la mitad de la cancha y esto significa que Defensor Sporting vuelve a ser de primera división, después como les decía, de 8 meses y una semana, después de 256 días de mucho sufrimiento, de mucho trabajo, de muchos problemas, porque tuvo miles de problemas, créame, Defensor Sporting en este lapso en la segunda división, está logrando el ascenso a la primera división profesional, el equipo de Punta Carreta logra el objetivo, primero fue el turno de Albion, después lo siguió Danubio y ahora, como debía ser, como manda la historia, Defensor Sporting vuelve a ser de primera división, créame que el equipo de Racing se va más que aplaudido, debe irse más que aplaudido por su gente por lo que ha hecho a lo largo de la temporada, que sufrió un bajón en la última parte del campeonato, Racing fue líder prácticamente en casi todo el campeonato de la segunda división, y en el último pedacito del torneo se le terminó escapando, la punta se le terminó escapando, el ascenso directo llegó a este playoff, pasó por ventaja deportiva ante el equipo de Central Español, le tocó enfrentar a un duro defensor que había pasado por ventaja deportiva también ante el equipo de Cerro, lo cierto es que Defensor Sporting en esta noche vuelve a ser de primera, vuelve a lograr el objetivo como manda la historia, después de doscientos cincuenta y seis días, Defensor Sporting es de primera, Defensor Sporting es de primera, descendió en medio, volvió en la noche, 9 de diciembre de 2021, Defensor Sporting retornando al lugar de donde corresponde, y me acuerdo de mucha gente en este momento, hincha del Defensor Sporting, pero sobre todo voy a mencionar a mi tío que en el año pasado que no está con nosotros, le recuerdo para el camarada, para Héctor Sánchez, que seguramente de alguna parte estará vibrando y gritando por su querido Defensor Sporting mucho tiempo, cercano con el equipo fusionado, una cuestión de familia, mucha gente que tiene cercanía con el Defensor Sporting, así que es especial también para quien habla, felicitaciones, fusionado a ley de juego, con todo lo que le pasó, retornar a primera de esta manera, es muchísimo, hoy mereció ganar a Racing, que se va con la cabeza en alto, que se va aplaudiendo por su gente, por sus allegados, por los parciales o los dirigentes, y esa gente que pudo venir, hoy no está en la charrúa, Racing y hoy no sola, que se consagró como arquero, hoy que no puede decirle nada, y Defensor que grita campeón, y Defensor que levanta la copa del tercer ascenso, y Defensor que da el primer paso para volver a primera, Defensor Sporting, está en el lugar donde le corresponde, está en primera división. Déjeme decirle que más que merecido, más que merecido los aplausos que se lleva el equipo de Racing, cuando se retiró del campo de juego, la compañía de toda la gente que lo ayudó, si está hablando el entrenador de Defensor Sporting Miranda, vamos a escuchar la palabra de uno de los responsables de esta vuelta del equipo de Defensor a primera. Con una propuesta que también es muy buena, con un cuerpo técnico que está muy bien ensamblado, que ha estado todo el año con ellos, y bueno, el Bocha lo hace jugar muy bien, junto con el Caña y con el Bocha Barreiro, los tienen muy bien, entonces sabíamos que era difícil, estábamos confiados, pero bueno, había que jugarlo. ¿Era el objetivo de arranque cuando asumieron ustedes en ese difícil momento? El objetivo era tratar de encontrar paz y calma en el plantel, en el club, y bueno, después, yo siempre digo, a nosotros nos gusta ganar, nos gusta competir, nos gusta estar arriba, en todo orden, y este es un club que tenía que estar, creo yo, sin desmerecer a los demás, por todo lo que es, y bueno, por este plantel, estar en esta instancia, pero sí, teníamos una esperanza, y la fuimos construyendo poco a poco. Me quedó una frase tuya en esas charlas telefónicas, cuando recién asumieron, que le decías a los pibes que se divirtieran, que jugaran al fútbol, tuvieron de esos momentos, pero también tuvieron momentos donde sacaron la personalidad, y se plantaron en el campo de juego. Sí, es decir, a ver, nosotros decimos que disfruten del fútbol, siempre respetando al rival o a los rivales, sabemos que es un juego, que acá se jugaba, nos jugábamos mucho, pero fue con mucha jerarquía, un equipo con jerarquía, con personalidad, los pibes, y no los tan pibes, así que bueno, estamos felices, estamos contentos, volvimos al lugar que creo yo que teníamos que estar, y porque el fútbol es así, nos tocó hoy estar peleando el último cupo a primera, por suerte se logró. Te dejo ir a festejar con los gurises, felicitaciones por el ascenso. Dale, gracias. Muy bien, la palabra es Gerardo Miranda. ...del entrenador de Defensor Sporting, de uno de los entrenadores de Defensor Sporting, que logró este ascenso, cuando tenga Rafa alguna palabra de algún protagonista, llamaron nomás con total tranquilidad, en este momento se está dando el festejo de los futbolistas con su gente, merecido, créame, este ascenso del equipo Defensor Sporting, después de ocho meses y una semana, el equipo Defensor Sporting vuelve a ser de primera. Mucho sufrimiento, muchos problemas en el camino, con jugadores que quedaron apartados del plantel, con un cuerpo técnico que debió ser cesado, por problemas justamente con los futbolistas y con los referentes, con otro entrenador, y no me quiero olvidar de Acevedo, que también fue parte de este equipo de Defensor Sporting, de la segunda división, como lo decía y mencionaba, Leonel Rocco, uno de los que fue justamente, el que tuvo el problema con los referentes de este equipo Defensor Sporting, y debió dejar la dirección técnica del equipo Violeta, en este momento, en este día, hoy 9 de diciembre del 2021, Defensor Sporting, sentencia a la vuelta, la primera división del fútbol uruguayo, salud Violeta, Defensor Sporting, es de primera. ¡Ahora! ¡Ahora!